¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ventaja! 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 ¡Venalización! La segunda... La segunda es penalización más ventaja para él. Bueno, nos vamos. Y lo que fuera son... Puntos. Igual van empatados. ¡Ah! Suelo, Cábil. Es que que estrés no ha llegado al suelo todo el rato. No, me interesa ir al suelo, pero bien. Relájate, sí, le quedan cuatro minutos, todavía. No te relajes mucho, de seis puntos. No te relajes mucho, de seis puntos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Y cuáles entonces quién ganó? Nadie. Ahora lo tengo a la vida. ¡Se acabe! ¡Se acabe!